ETF de altos dividendos, pagos mensuales y aumento en el precio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia inversionista? Feliz inicio de semana. Deseándoles que les vaya bien en sus inversiones esta semana, que sea una semana productiva en la bolsa de valores para todas nuestras inversiones. Así es que hoy vamos a estar analizando otro ETF de súper altos dividendos con pagos mensuales. Y lo más importante, estabilidad en el precio, ya que hay muchos inversionistas que también buscan este tipo de inversiones donde el dividendo sea más bajo, pero que haya una estabilidad en el precio. Así es que vamos a pasar a ver cuál es el ETF que vamos a analizar el día de hoy. Y es el de, por aquí lo tenemos, MSFY, quizás algunos ya lo conozcan, ya lo hayan visto, aquellos que están más al pendiente de estos ETFs de altos dividendos. Y por aquí podemos ver, este ETF es un poco similar a otros que hemos estado traiendo aquí al canal. También trabaja en la estrategia de Cover Call, llamadas cubiertas, y trabaja con una específica acción solamente, que es con la de Microsoft. Y aquí lo podemos ver. Aquí está el símbolo también de la acción con la que trabajan. Así es que, un poco diferente a otros que hemos analizado, algunos de ellos trabajan con índices, pero este solamente trabaja con una específica acción. Vamos a ver qué información encontramos. Aquí nos dicen que la tasa de distribución que viene siendo el dividendo anual es de 15.78%. Creo que es un porcentaje muy bien. Teniendo en cuenta que este ETF ha tenido una estabilidad muy bien en base al precio, incluso ha tenido un aumento de precio desde que se lanzó al mercado. Y ahorita, perdón, a continuación vamos a ver esos números. Pero este porcentaje a mí me gusta para, bueno, teniendo en cuenta el precio que vamos a ver a continuación. Distribuciones. Aquí nos dice que los pagos son mensuales. Nuevamente está la tasa de distribución. Y nos muestra por aquí qué otra información podemos encontrar. Vamos a ver aquí qué dice. Estrategias de ingresos. Bueno, primeramente vamos a ver, dice, beneficios potenciales del ETF, Yield Premium Strategy, The Curve. Esta es la empresa con la que están trabajando, es con la, The Curve fue la que lanzó este ETF. Estrategias de ingresos mejorados enfocadas en generar un flujo de efectivo mensual a través de múltiples fuentes diversificadas, incluida la recolección de primas de opciones de compra cubiertas, dividendos e ingresos por intereses. Así es que aquí podemos ver, están trabajando con la estrategia de llamadas cubiertas, similar a otros ETFs que hemos analizado aquí en el canal. Aquí nos dice corazón, esto viene siendo el símbolo del ETF que es el MSFY. Ya saben que cuando traducimos estas páginas a español, algunas palabras cambian a términos un poco raros, ¿verdad? Aquí debería decir ticket o símbolo del ETF, pero cambia corazón que no tiene nada que ver. ¿Qué otra cosa encontramos aquí? Fecha de inicio, aquí está que fue octubre a 30 de 2023. Está a punto de cumplir un año que se lanzó este ETF a la bolsa de valores. Así es que todavía lo considero como un ETF nuevo en el mercado, pero vamos a ver cómo es que le ha ido en ese año que se lanzó a la bolsa. Y aquí nos dice cuánto es el expense ratio. Son los ratios de gastos netos, 0.99%, igual a otros que hemos estado analizando aquí. Muy similar a todos estos ETFs de pagos de altos dividendos. Distribución, aquí nuevamente nos dice que el pago es mensual. ¿Qué otra cosa encontramos? Aquí dice cómo es que está en el mercado o cerró el mercado en el último día. ¿Qué otra información vemos aquí? Creo que es la información básica del ETF. Vamos por ahí a ver un poco los gráficos. Objetivo de inversión, el ETF MSFT, o que es el ETF que trabaja con la acción de Microsoft, busca proporcionar ingresos corrientes manteniendo al mismo tiempo la oportunidad de exposición al precio de las acciones ordinarias de Microsoft Corporation. Como acabamos de mencionar, los ETFs, cuando vemos una alza en la acción con la que trabajan, vemos una alza también en los ETFs, una caída en la acción. Vemos también algo similar en el ETF. Vamos a ver por aquí un poco el gráfico. Aquí nos dice que es MSF, FY, Curve Yield Premium, Estradery, Microsoft, MSFT, ETF. Pero vamos a ver un poco sobre la acción de Microsoft. Creo que todos ya la conocen, los que están invirtiendo ya en eso de la bolsa de valores por algún tiempo, saben lo que es la acción de Microsoft, una empresa con muy bien lo que es en el aumento de precio que he leído desde que se lanzó. Ha tenido una tremenda alza en el precio. Y aquí podemos verlo de una forma rápida, solamente para que se den una idea con qué acción está trabajando, este ETF de MSF, Y, aquí está Microsoft. De una forma rápida podemos ver cómo le ha ido en los últimos cinco días, un aumento de 2.25 por ciento en un mes, un aumento de .28 por ciento, seis meses, 6 por ciento, lo que va del año, 13 por ciento, un año, 25 por ciento, cinco años, casi 200 por ciento familia, y el máximo desde que se lanzó a la bolsa creo que fue en el 70 y algo, a ver, vamos a ver cuánto fue, sí, 1900, no, perdón, a 1994 se lanzó y desde que salió a la bolsa tiene un aumento de 10.900, casi un 11, 11 mil por ciento, familia, así es que podemos ver que todo está en verde en esta acción, excepto lo de que es un día, pero de ahí los cinco días, verde, un mes está en verde, seis meses, ahora, es lo que queremos ver también en el ETF, verdad, pero vamos a revisarlo, aquí está el ETF de MSF, Y, vamos a ver que en un día está en positivo, .34 por ciento, aunque aquí en la acción de Microsoft está en una caída del 15 por ciento, pero igual, aquí está en positivo, cinco días, podemos ver también algo positivo, .53 por ciento, vamos a ver en lo que va del año, ya que recuerden, el ETF apenas está a punto de cumplir un año que se lanzó, vamos a ver en lo que va del año hasta ahorita, una pérdida pequeña del .20 por ciento, que no es nada mal, es un porcentaje muy bajo, teniendo en cuenta el dividendo que están pagando, vamos a ver en un año, dice que está 4.19 por ciento, vamos a ver aquí, se lanzó, aquí aparece desde el octubre 31, muchas veces cuando salen estos ETFs o acciones a la bolsa, a veces el primer día no encontramos gráficos hasta el día siguiente, quizás pueda ser la razón que aquí aparezca el 31, pero igual saben que está a unos dos o tres días de cumplir el año, está en aumento del 4.19 por ciento, vamos a ver aquí lo que es el máximo, 1.06 por ciento familia, así es que podemos ver que este ETF ha tenido apreciación en el precio, ha tenido un aumento en el precio desde que se lanzó al mercado, básicamente es casi un año, con un dividendo creo que es muy positivo, si se dan cuenta aquí está hablando de un 15.70 por ciento, .78, creo que es un dividendo muy razonable, yo lo puedo considerar todavía alto dividendo, para mí todo es lo que va desde el 9, 10 hacia arriba, los considero altos dividendos, ya que hay unos que yo por aquí los selecciono como súper altos dividendos, aquellos que sobrepasan yo creo un 18, un 20 por ciento hacia arriba, ya son dividendos más exagerados, pero creo que este dividendo es muy bien, me encanta, un 15 por ciento en un ETF que desde que se lanzó al mercado ha estado en ganancia, creo que esto es positivo para aquellos inversionistas que buscan más estabilidad en el precio, incluso un poco de aumento en el precio de la acción o el ETF y también buscan altos dividendos, esta podría ser alguna opción, teniendo en cuenta que con la empresa que trabaja es una súper empresa, es la de Microsoft, ustedes la conocen, ha tenido un tremendo aumento desde que se lanzó y podemos ver no solamente desde que se lanzó durante un mes, seis meses, un año ha estado aumentando en el precio y esperemos que así siga y el ETF también siga teniendo estas alzas como hasta el momento va, así es que a familia inversionista creo que en mi punto de vista es una opción quizás para el portafolio a lo mejor tener en nuestra lista de seguimiento, pero vamos a ver un gráfico que yo usualmente acostumbro por aquí hacer para pasar los pagos que realizan y aquí podemos darnos cuenta de una forma rápida lo que han estado pagando en el año 2024 solamente, lo que va de este año y podemos darnos cuenta que el dividendo también ha ido un poco aumentando, eso es súper positivo, a muy pocas ocasiones yo encuentro este tipo de ETFs donde el dividendo sea estable, se mantenga casi igual o vayamos viendo un pequeño aumento y este es el caso de uno de estos ETFs, enero podemos ver que pagó .26 centavos, febrero bajó un poco, 22 centavos, pero ya después podemos darnos cuenta cómo es que ha estado estable, incluso ha ido aumentando, marzo aquí tenemos subió a .28 centavos, abril bajó un pequeño que es una casi nada, un centavo abril y mayo 27 centavos y de ahí ya después ha ido aumentando, tenemos aquí en junio 28 centavos, después a julio 30 centavos, agosto ya subió 34 centavos, 34 centavos, básicamente podemos notar aquí que ha estado habiendo un aumento en el dividendo de pago desde que inició el año, así es que es súper positivo para este ETF, el dividendo ya nos damos cuenta que es excelente, ahora si sacamos el promedio de dividendo basado en este año, es alrededor de un 14%, en la página de ellos podemos ver que están hablando de un 15.78% anual, pero ese número es basado en el último pago que realizaron, pero sacando el promedio de todos estos pagos de lo que va del año, es alrededor de un 14%, que aún así no es nada mal familia, creo que un ETF que ha estado en aumento de precio, que ha sido muy bien estable, el dividendo queda aumentando también, 14-15%, creo que es una buena opción, así es que, a no sé ustedes que piensen familia, dejen por ahí en la parte de abajo sus comentarios, qué opinan, si es alguna opción para su portafolio, quizás para su lista de seguimiento, de vigilancia, cualquier sugerencia o comentario, déjenlo en la parte de abajo, así es que, pues yo en estos momentos no he tomado posición todavía, la he estado vigilando por un tiempo y quizás en algunos pocos días decidas si tomar alguna pequeña posición en este ETF, saludos y nos vemos en un próximo video.